1, 2, 3 Quiero todo para mami, ey, estar muy chillin en Miami Saben que ando demasiado relax, no me interesa si venezas a criticar Quiero ver de ser feliz y cantar, ayudar a la gente que me quiso apoyar Esos gafos no saben nada que comentarse, ganándolos cuando siempre me ven llegar Mejor cierra el pico mi pana, y dejemos toda la cosa clara Que cuando tu estabas con mi ex tu sabes muy bien que ella a mi me extrañaba Pero entiendo que tengas envidia en mi vida, de que te es claro de que parto la liga Tiran y tiran pero no me hacen daño toda su puta rima, ey, yao Entonces cambiamos el ritmo, provoco ese ismo, ya no soy el mismo Mi liricismo, excelente servicio, cantar es mi vicio, salir del abismo, ey Lo hago fácilmente, derrompo la mente, todo en su consciente Yo estoy consciente de que en un futuro brillante no me faltara el billete, yao Sabes que lo hago bien, ey, líricas que van pa' tu cien, yao Siempre subo el nivel, yao, la gente sabe que lo que, muchos saben que jamás frenaré El alcohol no me gusta beber, pero al fin y al cabo eso es lo que hay y yo que le voy a hacer Ya, tendré la felicidad, ya, ya nada me faltará Sol, dando un flow muy bestial, sé que voy a resaltar Como te pongo a bailar con un estilo criminal Superándome en cada track, mis metas voy a alcanzar Ey, yo no soy show, hermanos, me propongo un objetivo, eso queda logrado Muchos dicen como yo, sueno bacano, le cuesta un secreto, es que soy agardiano El niño es bueno, ahora es malo, entiendo de que se queden picados Porque mi estilo deja opacado, anda relax y punto, caso cerrado No me importa lo que diga la gente, tendré un buen futuro mientras disfruto el presente Absorbo la energía del ambiente, mientras voy callando a esos fucking haters Ellos en serio piensan que me hacen daño, creo que no tienen nada claro Lo que pasa es que estoy blindado, hermano, mi futuro ya está dictado Gracias por ver el video